Anaí, reaparece tras convertirse en madre. A solo 5 días de ser madre Anaí, se mostró ante la cámara, para participar como acompañante de su esposo, ante actos del gobierno. Anaí reapareció en actos públicos, junto a el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. En la cuenta de Facebook del gobernador, se compartieron imágenes de algunos eventos en los que estuvo presente Anaí. El mensaje dice, con mi esposa Anaí de Velasco, hicimos el encendido de la bengala, que marca el inicio del espectacular combate naval, una tradición ancestral que data de 1522, y se celebra año con año. En el octavo día de la fiesta grande de Chiapa de Corzo, escribió. Otra publicación mostró a Anaí, en la entrega de reconocimientos a artesanas, y artesanos ganadores del concurso estatal en las categorías de laca. El embarazo, de Anaí, estuvo en el ojo del huracán, pues muchos estaban seguros que solo era algo fingido, y ahora algunos comentarios destacaron, pues dicen que en 5 días parece haber recuperado su figura. En fin, esto siempre será una duda, si gustas dejar una opinión, los comentarios están abiertos. Suscríbete para más videos.